Te contamos cómo se llamará la nueva telenovela en la que participará Angélica Rivera, la gaviota. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Ya se eligió Angélica para protagonista. Esto era un rumor, rumor que se terminó asimilando. Su hija, primero por medio de su cuenta de Instagram, le dijo Mamá, ¿qué si vas a regresar a las telenovelas? Ella segurísima dijo, sí. Y hoy es una realidad. Ella, mis amigos, la gaviota, va a ser la protagonista de la nueva versión de la exitosa telenovela de Latinoamérica, Mirada de Mujer. Y se va a llamar Si nos dejan. No me parece un nombre para un ejemplar como ese, pero aquí la cuestión es que la mirada de esta mujer es completamente no tan correcta porque se le involucra con Peña Nieto. Y en este caso tiene un historial bastante feo desde que salió lo de La Casa Blanca, que ella se compró con todo su trabajo y su esfuerzo de todas las telenovelas que hizo en Televisa a lo largo de su historia. Cosa que Kate del Castillo rechazó. Y Kate del Castillo ha tenido más, más éxito que la gaviota también. Y más dinero y ella internacional y dice que no, que no alcanza para una casa así. No es cierto. Y bueno, otra cosa que le reclama Kate del Castillo a la gaviota es no haberla defendido, ya que estuvo, ella tuvo persecución por parte del gobierno de Peña Nieto, amigos. Ella fue perseguida. ¿Y qué creen? Dice Kate, oye, somos compañeras, somos mujeres, deberíamos ser aliadas. Te hiciste de la vista gorda y permitiste tantas cochinadas, tantas porquerías de Peña Nieto. ¿Solo por qué? Porque había un contrato. Obviamente sabemos que el matrimonio de gaviota y de Peña Nieto fue un simple contrato que ella tenía que cumplir. Y bueno, Televisa obviamente no le importa el historial de Peña Nieto y no le importa el historial de la gaviota porque también ellos fueron los que, digamos, están detrás de todo eso. Y quienes provocaron el contrato de Peña Nieto y la gaviota. Cosa que se quiere repetir con el gobernador de Chiapas y Anaí para que ella sea la próxima primera dama y existe el mismo títer, ya saben, los títeres controlando el gobierno al país de una manera de circo, ¿no? Entonces, por otra parte, se espera que los fans de la telenovela de Mirada de Mujer o las personas que ven telenovelas tal vez no estén tan de acuerdo en ver en primera plana a Angélica Rivera porque ha perdido bastantes fans por su historial precisamente con el país. Y entonces no se ve que sea lo mejor, la mejor decisión para empezar a traerla de vuelta a la pantalla, ¿sí? Aunque, ¿quién sabe? A veces algo que tiene el país es que olvida muy rápido, la verdad. Yo quiero saber tu opinión. ¿Te gustaría ver a Angélica Rivera en la pantalla chica otra vez? Representando una telenovela bastante exitosa. Por lo menos estar ahí como ejemplo para muchas personas. Al final, las imágenes en televisión, pues, forman parte de una generación. Y creo que muchos ya no quieren que esta generación nueva siga viendo a gente como Angélica Rivera detrás de una pantalla. Bueno, tu opinión aquí abajo. Dime qué opinas. Pero bueno, ha regresado Angélica Rivera. Por ahí también está el rumor de que regresa Lucerito, de que regresa Kate del Castillo a Televisa. Y bueno, así empezaremos a ver cómo va sucediendo el asunto. Y es que el dinero es el dinero, amigos. Hay que trabajar y más ahorita en crisis sanitaria. Síguenos en nuestra página de Facebook, aquí en el canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!